El señor presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales. A favor, tomar asiento. Pedimos el silencio respectivo a fin de realizar la siguiente ceremonia. Señoras y señores, buenas tardes. Con la presencia del señor presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales, se da inicio a la ceremonia de suscripción de acuerdos y clausura del tercer gabinete binacional de ministras y ministros Perú-Bolivia. Seguidamente, se realizará la suscripción de acuerdos. Acuerdo interinstitucional internacional entre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Ingemet de la República del Perú y el Servicio Geológico Minero, Sergio Min, del Estado Plurinacional de Bolivia. Suscriben. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Ingemet de la República del Perú, señor Óscar Bernúy, y el director ejecutivo del Servicio Geológico Minero, Sergio Min, del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Roberto Pérez. Se procede la suscripción. El acuerdo establece lineamientos generales para el desarrollo de mecanismos y actividades de cooperación científica y técnica y trabajos conjuntos entre ambas entidades para impulsar el desarrollo de investigaciones, transferencia tecnológica, programas de capacitación e intercambio de información en los campos de la geología y la minería. Siguiente acuerdo. Acuerdo interinstitucional internacional para la cooperación en materia de inocuidad de los alimentos procesados industrialmente. Firman. La ministra de Salud de la República del Perú, señora Patricia García. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia, señor César Cocarico. Se procede la suscripción. La implementación del acuerdo a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Perú, DIGESA, y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia, SENASAG, favorecerá el intercambio de información y consultas técnico-normativas que puedan facilitar el comercio de alimentos industrializados para el consumo humano. Siguiente acuerdo. Acuerdo interinstitucional internacional de cooperación técnica en el campo del desarrollo urbano, vivienda y construcción. Suscriben. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de la República del Perú, señor Edmer Trujillo, y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Milton Claros. Se procede a la suscripción. Dicho instrumento promoverá el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos sobre desarrollo urbano, vivienda y construcción. Asimismo, el acuerdo permitirá conformar la Comisión de Cooperación Mutua para la Administración y Tecnologías en Desarrollo Urbano, Vivienda y Construcción. Gracias. Siguiente acuerdo. Acuerdo interinstitucional internacional para la asignación y uso de frecuencias radioeléctricas para la operación de estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia mudada y de televisión BHF y UHF en el área de frontera. Firman. El ministro de Transportes y Comunicaciones de la República del Perú, señor Bruno Yufra. Suscribe también el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Milton Claros. Se procede a la suscripción. El convenio a suscribirse establece el plan de distribución de frecuencias radioeléctricas, así como los procedimientos de cooperación necesarios para la asignación y uso de canales de radiodifusión sonora y de televisión BHF y UHF en las zonas fronterizas de ambos estados. Siguiente acuerdo. Acuerdo específico para el Centro Binacional de Atención en Frontera, SEBAF, en Desaguadero. Suscribe el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, embajador Ricardo Luna. Suscribe el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Fernando Guanacuni. Se procede a la suscripción. El acuerdo específico para el Centro Binacional de Atención en Frontera, SEBAF, en Desaguadero, facilitará el tránsito de personas, equipajes y medios de transporte, así como mercancías de un país al otro, al brindar servicios rápidos y simplificados que faciliten la orientación, atención y control en el ingreso y salida fronterizos. Gracias. Siguiente instrumento. Directiva. Lineamientos para la elaboración y seguimiento de los planes operativos de la Autoridad Binacional Autónoma de Lago Titicaca, Río de Zaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, ALT. Suscriben el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, embajador Ricardo Luna. El ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Fernando Guanacuni. Se procede a la suscripción. Con la aprobación de la directiva, se establecen los lineamientos para la elaboración y seguimiento de los planes operativos de la ALT, en el marco del planeamiento estratégico y alcances y objetivos del Plan Director Global Nacional y de los instrumentos de gestión vigentes. Ambos firmantes suscribirán un siguiente instrumento. Siguiente acuerdo. Plan Operativo Anual 2017 de la Autoridad Binacional Autónoma de Lago Titicaca, Río de Zaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, ALT. Suscriben el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, embajador Ricardo Luna, y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Fernando Guanacuni. Se procede a la suscripción. Con dicho instrumento, se aprueba el Plan Operativo Anual 2017 de la ALT, el cual contempla las actividades y proyectos que debe realizar dicha entidad binacional en el marco del Plan director global nacional y sus instrumentos de gestión. A continuación, se suscribirá la Declaración de Lima y Plan de Acción. Firman el presidente de la República del Perú, señor Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales. Gracias, se procede a la suscripción. Gracias. 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 A continuación, se realizarán los pronunciamientos de los señores presidentes de Bolivia y del Perú, para lo cual invitamos a los señores jefes de Estado a permanecer de pie. Seguidamente, tiene la palabra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales. Nuevamente, muchas gracias, hermano presidente, hermanas y hermanos ministros del Perú, de Bolivia, a todo el equipo de trabajo de dos países hermanos como Perú y Bolivia. Una enorme satisfacción estar nuevamente en Perú, un trabajo por nuestros pueblos y lo más importante es siempre estar juntos como presidentes, como gobiernos democráticamente electos por nuestros pueblos. Viendo la audiencia, nos damos cuenta perfectamente, algunos somos de pueblos milenarios, otros representamos a pueblos a pueblos contemporáneos, pero somos de la patria grande, somos de esta Sudamérica o América plurinacional, somos tan diversos. Siento que el hermano Pablo representa a esos pueblos contemporáneos y algunos representamos a los pueblos milenarios, pero nacidos en esta noble tierra, América antes llamada como apiallada. Las reuniones de carácter bilateral, biblia y ministerial son parte del encuentro de nuestros pueblos. Nuestros pueblos en el pasado se reunían, compartían comercio, pero también vivían en armonía con la madre tierra, en colectividad, en comunidad, con solidaridad y hermandad, todo por la humanidad, todo por la vida. Son tiempos de cambio, son tiempos de resolver los problemas sociales y esta reunión nos permite cómo entendernos y trabajar conjuntamente. Quiero decirles, hermanas y hermanos, como hace un momento decía, que bueno sería Sudamérica, América Latina, aprovechando nuestros recursos naturales. seamos uno de los continentes más importantes de todo el mundo. Es un continente de paz, pero sí siento que es importante acompañar a la paz con justicia social, acompañar a la paz con dignidad y con soberanía en nuestros pueblos. Felizmente, brevemente comentarles. En corto tiempo, en Bolivia hemos creado otra Bolivia con dignidad y soberanía, una Bolivia productiva. Solo un dato, cuando empezó un modelo económico, especialmente saqueó a los recursos naturales en el año 1985, el PIB era apenas 5 mil millones de dólares. Al 2005 llegó a 9 mil millones de dólares. Del 2006 al 2016, 36 mil millones de dólares. Eso nos demuestra que aprovechando nuestros recursos naturales es posible cambiar la situación económica, social, la situación cultural, especialmente problemas de la pobreza. Estos resultados nos alientan bastante para seguir trabajando. Ahora, estos acuerdos que hacemos, siento de verdad, es un derecho tener diferencias ideológicas. Cada país tiene su propia particularidad, tiene su propio programa, pero felizmente somos presidentes electos con el voto del pueblo. Y ahí es nuestra obligación, como una misión tan sagrada y tan noble de cómo coordinar y trabajar conjuntamente para nuestros pueblos, más cuando somos países vecinos, con la misma historia, con la misma vivencia, de tiempos de colonia, de la república, ahora hay nuevos tiempos en el siglo XXI. ¿Esto qué demuestra? La reunión, esos acuerdos, no necesitamos agentes externos que nos intervengan. No necesitamos, cuando hay entendimiento, organismos internacionales que vengan a resolver nuestros problemas. Y sobre todo, yo diría, en estos tiempos es importante sentar soberanía frente a cualquier amenaza de intervencionismo, porque como países de Sudamérica tenemos dignidad y soberanía por encima de cualquiera sea nuestra situación social o económica, felizmente con Perú tenemos lazos de unión, políticas de internación y no muros de exclusión ni de discriminación. Eso nos alienta bastante para garantizar el futuro de las nuevas generaciones. ¿Qué había sido ser presidente del gobierno? Pensar y pensar en las futuras generaciones. ¿Cómo garantizar la igualdad? ¿Cómo garantizar con la unidad, la dignidad de nuestros pueblos? Por eso, hermano presidente, muy contento por la amabilidad. Con usted hemos construido mucha confianza. Para trabajar conjuntamente es importante la confianza, la sinceridad. Usted sabe, hermano presidente, en un tribunal de uniones privadas, de manera sincera, expreso lo que pienso, lo que siento, y de esta manera trabajar por Perú y Bolivia y desde acá aportar soberanía y dignidad para toda América Latina. Muchas gracias, hermano presidente. A continuación, palabras del señor presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Quiero agradecer al presidente de la hermana República de Bolivia, Estado plurinacional, que nos ha acompañado aquí con esta rica delegación de ministros. Quiero agradecer a nuestros ministros. Todos han trabajado en organizar una reunión fructífera. Y quiero resaltar algunos temas que de repente no se han mencionado en los acuerdos que acabamos de firmar. El primer tema es que vivimos casi en el techo del mundo, donde se forma el agua, donde nace la riqueza que crea los bosques y los lagos. Estamos en peligro, porque hay un ciclo de cambio climático que puede desertificar todo esto en unas pocas generaciones. Y tenemos que trabajar juntos, porque las culturas, la geografía, no se limita a las fronteras políticas. Somos todos parte de un área común, de una región común, y tenemos que trabajar juntos. Y me alegro de que estemos trabajando juntos. Por eso, cuando espero que nos veamos en Naciones Unidas, tenemos que dar un mensaje ahí. Que no se puede dar a algunos el lujo de ignorar las realidades e irse de frente al abismo. Y quiero decir también que estamos trabajando en varios proyectos muy importantes. Uno de ellos es limpiar el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, lago común entre nuestros dos países, que lamentablemente se está contaminando a un ritmo galopante que tenemos que parar. El Perú está empeñado en eso y estoy seguro que Bolivia también. No podemos dejar que esta riqueza natural del mundo se desperdicie y se deteriore. También hemos trabajado en la idea de un puerto de Bolivia en el Pacífico en Hilo, que es una vieja idea que se ha firmado en esta sala varias veces y que todavía no es realidad y queremos que sea realidad. En eso me comprometo. Y finalmente, ya subiendo un poco a las grandes alturas, pensemos en el ferrocarril bioceánico. No por nuestra Amazonía que tenemos que conservar, sino por el altiplano, por Bolivia y que llegue aquí a las costas del Perú. Ya el estudio está en vías de iniciarse y yo estoy convencido de que este proyecto será realidad y que podremos entrelazar nuestros dos países aún más. Los felicito, les agradezco. ¡Viva Bolivia! ¡Viva el Perú! Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Gracias por ver el video Gracias por ver el video